Mi mamá, el público así lo describe a qué mismo que hace. Pero voy a chingar así, pero, espérate, yo soy la... No sé, pero si yo me chingé, ¿por qué la segunda que yo me chingé? No, tú te vas a chingar otro por los años que me llevas de experiencia. No, 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 no. No, 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 no. Espérate. Así es esa noche. No tiene. Está mal inundado la botella. Muchachos, nos acaban sin tirar la botella. Nos esperamos de cuenta el clube de las tres de pañal, totalmente elegir el show, mientras nos dejamos de ganas. Den equal to take. Él es el señor. Melva. ¡Gracias!